...de Rosario, allá con esa suerte de escafandra, no sé cómo se llama ese casco, ahí donde él vio la mejoría, después tuvimos a dos enfermeras acá, y ahora vamos a hablar, siguiendo con esta línea de crónicas del COVID, con el empresario Pablo Zancada, que ya recién cuando lo veo en pantalla me pegué una asombrada, lo flaco que estás, Pablo, buen día. Hola Dani, buen día. ¿Qué flaco que estás? Te pita la masa muscular, aparte de tantas otras cosas. Bueno, estamos en la lucha y en la pelea, ¿no? ¿Cuánto? Creo, creo que es una enfermedad larga, muy lenta, de recuperación a largo plazo. Y hay que vivirlo esto. Yo no es que lo deseo que lo vivan, lo que deseo es dejar un mensaje, de que realmente, que se cuiden. No existe otro camino, el camino de la vacuna, que yo debo dar, gracias a Dios, de haber tenido una dosis. Porque si no, no salgo, Dani. No salía de esto. Fue muy duro. Pero también enaltecer y poner en alto a todo el personal de salud. Desde el chofer de la ambulancia, del camillero, de enfermera, de cama, profesional, y de neciólogo, que cada dos horas, eh, dos de la mañana, cuatro, seis, se están controlando continuamente. Es personal de excelencia lo que tenemos en el Hospital Reconquista. Lo que sí estoy segurísimo de que dan su vida. La pregunta, desde adentro, de escuchar, de sentir pulmones que gritan, es si realmente la gente, los ciudadanos, están entendiendo esto o creen que es una gripe más. No lo es, no lo es, no lo es. Te falta nada más que el oxígeno para respirar y para vivir. Entonces, lo que puedo dejar como testimonio de esto que ya va para un mes, de que no hay otro camino, no hay otro camino. El vacunarse, acá no, no entremos en que si la vacuna sí, la vacuna esta, que viene de acá, que viene de allá, que el gobierno si es de un color, o la nación, o la provincia. No, 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 entendamos de una vez por todas de que los que se están jugando están en el hospital, están en las clínicas. Esto es fundamental que lo entendamos, Daniel. Si yo, te interrumpo medio segundito, hoy estuve en el zanco de acá de Avellaneda, que parece, parece, viste, como las zonas de guerra. Hay una carpa, otra carpa en el medio de la parte del patio de estacionamiento, y justo estaban por trasladar a un paciente al hospital. Y había dos enfermeros totalmente camuflados, y yo me acerco, pero me acerco a cuatro o cinco meses, y me pararon en seco. Pero yo lo cuento bien, para que se entienda la tensión que están viviendo estos chicos, porque vos tenés que hacer una doble tarea ahí, no solamente atender con la predisposición que tienen los enfermeros, los médicos, siempre porque es una vocación, la salud, pero la tensión de ellos, imaginate que están ahí con el bicho dándole vuelta por la cabeza, han caído muchísimos enfermeros, han caído médicos, y realmente sentí esa tensión, que una cosa es que te la cuentan, y en otras cosas cuando vos parás y mirás la jugada, mirás el partido, y estando, no te digo adentro, pero en la línea, en la línea del Aymann, y vos mirás cómo se está desarrollando, y te pone Pablo los pies de gallina. Un mes ya llevas con esto, tuviste miedo... Daniel, Daniel está solo, son ellos tu compañía, son ellos tus familiares, estás solo, nadie te puede acompañar. Nadie puede entrar. Y vos escuchás que el compañero de al lado a las dos o a las tres de la mañana se los llevan a terapia urgente, no paró de toser, se desespera, no paran, los pulmones no funcionan. O sea, en mi neumonía bilateral COVID, que estoy saliendo de a poquito, hay gente que realmente la pasa tremendamente mal, que después no lo volvés a ver, no lo volvés a ver, y te queda ese pensamiento porque vos no estás encapsulado, vos no vivís en una... en un globo para decir el otro qué me importa. Te importa aunque no lo conozca, porque no lo ves, porque no ves a quien te atiende, y que te atiende con afecto, con cariño, con entrega. Esto es lo que tenemos que darle importancia. Esto es lo que debemos saber de que es una enfermedad de mierda, Daniel. Sí, sí, me imagino, Pablo. Y escúchame, Pablo, ahora, ¿cómo estás? Vos ya no tenés el bicho, pero sí te quedaron todas estas secuelas y tenés que recuperarte físicamente, comer... ¿En qué situación estás hoy? Ahora, en un proceso que, bueno, me sentirás agitado. Sí, sí, sí. Que tengo que descansar sin oxígeno, gracias a Dios, yo estoy empezando kinesiología de vía respiratoria y es un proceso largo. Es un proceso de tres meses como mínimo para volver a respirar normalmente. Todo esto tiene que tener paciencia y que realmente haya estado tanta gente rezando por vos, tanta gente orando, pidiéndote, pidiéndole a Dios. Y eso lo sentís. Es el acompañamiento más fuerte, más profundo que vos sentís en la soledad de la cama de la sala de COVID. pero que realmente quiero dejar bien en claro. Esto se sale con muchísimo cuidado. Yo no hablo de concentraciones, de marchas, de contramarchas, de antivacunas. no. Yo hablo de lo mío, de lo que viví, de lo que pasé y lo que estoy pasando. Que por eso mismo te agradezco este espacio porque realmente hay que hacer conciencia. llevamos más de año y medio y parece que todavía todavía no hemos entendido algunos mensajes. Que nos pueden estar dando muchísimos mensajes cruzados, equivocados, de mala leche, de periodismo con ideología. No. No. esto no es cuestión de ideología. Esto es cuestión de vida o de muerte. Impresionante, Pablo. Pablo, ¿estuviste con respiración artificial o mascarilla? Todos los días, todos los días, del primer día, del 14 que me da el disopado positivo en adelante hasta hace 24 horas. ¿con mascarilla estabas? Estuve con cánulas, estuve con mayor porcentaje de oxígeno porque faltaba, se fue bajando de a poco, después con máscara, después volví a las cánulas. No, no, no lo deseo a nadie. Pablo, te vamos a dejar descansar, te agradezco mucho la comunicación, a vos, a Natalia, que nos atendió tan gentilmente, bueno, ojalá que te repongas rápido, paciencia, bueno, te voy a decir paciencia a vos que tuviste 30 días, me imagino los miedos, la soledad, lo que se siente, y bueno, estamos en el momento de las lágrimas, las lágrimas, pero la por todo. Qué barro, qué barro. Pablo, te dejo descansar, te agradezco mucho, bendiciones y un fuerte abrazo, un fuerte, fuerte y cálido abrazo. Te quiero mucho. Gracias, yo también Pablo, a toda la familia, a Nati, a todos los chicos, siempre tan amorosos con nosotros, muchas, muchas gracias por tu mensaje también, yo sé que la gente lo va a saber recibir, lo venimos tratando este tema desde distintos ángulos para ver, pero hoy lo que me pasó hoy fue tremendo, digamos, yo tengo un hermano médico y demás, pero tenés que verlo, si no lo ves, es como que te cuentan un cuento, pero cuando vos ves las corridas y ves ahí la tensión de los chicos, los enfermeros están caú, están cansadísimos, y nos vemos en el próximo Gracias por ver el video.